En este video de Asesores en la Red, te enseñamos cómo registrarte en la aplicación MiClaro. ¡Es muy fácil! Primero, descarga App MiClaro. Segundo, ingresa a la aplicación y selecciona Regístrate aquí. Tercero, selecciona tu tipo de documento e ingrésalo. Crea una contraseña, confírmala, acepta términos y condiciones y haz clic en Registrarme. Cuarto, selecciona tu cuenta. Por seguridad, verificaremos tu identidad vía e-mail o mensaje de texto. Escoge el que deseas. Quinto, ingresa el código enviado y haz clic en el botón Validar. ¡Listo! Ingresa en App MiClaro y gestiona tus servicios Claro desde tu celular.